¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo no apoyo el adulterio, pero para hacer una novela se me hizo de algún modo como que se me hizo interesante, se me hizo como que era increíble lo que pasaba, era increíble la forma en la que pensaban este tipo de personas. A la novela yo le di la cantidad de 5 estrellas y no puedo parar, es recomendable, es aceptable, digo no estoy muy acostumbrado a leer contemporáneos, voy a proponerme leer más y les menciono. Ustedes también lean contemporáneos y coméntense con lo que es la cultura. Dr. Jekyll y Mr. Hyden de Louise Stevenson. El libro yo quería que me introdujiera, al menos yo imaginaba, pero en sí la historia se fue divertida, fue interesante, más no fue del todo. Al libro yo leí la cantidad de 2 estrellas y si le hubiese dado un poquito más habría sido mejor, pero la novela está padre, es interesante, es divertida, no puedo olvidarla. Y está entre mis próximas reseñas es que es El Corsario Negro de Emilio Salgari, el libro me entretuvo demasiado, quizá uno que otro punto no, pero se me hizo igual de divertido que Sandokan, se me hizo increíble, se me hizo impactante, de un temerario sorprendente. Yo al libro leí la cantidad de 4 y medio estrellas, si le hubiese dado un poquito más, sí, pero siento que es perfecto, pero no del todo, no digo que no llenó mis expectativas, pero está entre una de las más increíbles novelas que haya leído. La niebla de Stephen King, al libro yo le tenía muchas expectativas porque la película me fascinó, el libro también está 2-3, pero como que sentía que estaba entretenido, pero como que había 2-3 otra cosa. Yo al libro le di 4 estrellas, el libro sí me gustó, siento que estoy esperando reseñarlo, estoy esperando, pues no sé si hacer un videolibro versus películas, digo, obviamente este libro no me lo pueden pedir, para eso está la bandeja de comentarios. Y les menciono, apoyen este tipo de lectura que es impactante, temible y... Gothic Fate de Lorena Amity, el libro me sorprendió, me impactó, me dejó así sin aliento, es divertido, es increíble. Yo sentía que porque la historia era interesante yo podía tolerar todo lo que decían, yo al libro no lo podía dejar. Al libro le di 5 estrellas, a mí me encantan este tipo de historias, no soy muy fanático de los vampiros. Pero sí soy fanático de este tipo de historias que no te dejan soltar el libro. Gracias Lorena, perdón por no haber ido a la presentación y te digo, el siguiente libro que vayas a hacer estoy esperando leerlo porque eres una increíble escritora. Ahora las lecturas del mes de marzo. Fincí el mes leyendo El Vendedor de Abrazos de Rocío Ramírez, nada más que como ya lo acabé y esto pues... No sé si decirlo o no, mejor lo voy a reseñar. Lo que sí he decidido es que no mencionaré su calificación, sino hasta el grow up de este mes. El libro es curioso, divertido, interesante, eso sí es independiente, merece su crédito. Estoy emocionado por reseñarlo y por eso les digo, mientras tanto la calificación va a ser sorpresa. También voy a leer Bajo la misma estrella de John Green. Ya llevo una gran parte del libro, digo, ya lo voy a acabar prácticamente. Y estoy esperando también mencionarlo, estoy esperando la película. Estoy esperando reseñarlo y estoy esperando pues decir todo lo que esta novela sí está padre. Nada más que como he oído críticas positivas y negativas, ya ni sé en qué pensar. También pienso leer Partilax de Dan Wells. No lo leí en el mes pasado siendo que me propuse leerlo, pero estoy interesado, estoy deseando leerlo. Desde que lo vi en el año pasado y apenas lo compré en la feria del libro. El libro lo quiero conocer, esta historia, porque me interesa el suspenso. Y hasta aquí fue todo muchachos, muchísimas gracias por ver el grow up del mes de febrero. Síganse suscribiendo, acompáñenme, el botón de la descripción está abajo. Manita arriba si te edito el video, si no, pues mándenme la goma si no te gusta. Muchísimas gracias y pues nos vemos en la próxima. Bye. I need a hero